En primera instancia, palabras de apertura a cargo del señor Ministro Interino de Educación y Cultura, Maestro Oscar Gómez. Tenemos por delante la aplicación de la ley del Sistema Nacional de Museos. Y creo que encuentros de esta naturaleza favorecen el conocimiento de la norma, favorece, por lo tanto, el posicionamiento de los gobiernos departamentales, del gobierno nacional y, fundamentalmente, de la sociedad civil organizada en torno a las propuestas museísticas. Para nosotros, esto tiene como finalidad, como objetivo, la consolidación de espacios participativos de discusión e intercambio en temas relacionados con museos, con una visión integradora del país. Sin esa dicotomía que permanentemente establecemos entre Interior y Montevideo. Y promoviendo la cooperación en su implementación, por ejemplo, la ya reseñada entre el Ministerio de Educación y Cultura y todas y cada una de las intendencias. Necesitamos contar con políticas nacionales y departamentales articuladas en materia de museo. Por lo tanto, aspiramos que se discuta y se actualicen las concepciones que se tienen de los museos, contextualizándolos, atendiendo al lugar y al momento histórico en que se desarrollan. Existe, evidentemente, una función social de los museos y nosotros, como integrantes del Poder Ejecutivo, siempre señalamos que existe, expresamente señalado por nuestro Presidente de la República, la búsqueda de una estrategia de convivencia. Y creemos que este uso de los espacios públicos va en esa dirección. Recordamos a todos ustedes que este año el Día del Patrimonio va a estar referido justamente a los espacios públicos. Y creemos que determinar el valor del aprovechamiento de esos espacios que hemos ido construyendo como sociedad resultan imprescindibles. Queremos también que esto sea un espacio para trabajar para que los museos sean más inclusivos, atendiendo a la diversidad de públicos. Esto implica no solamente la accesibilidad de los mismos, es decir, la arquitectura, sino fundamentalmente repensar los museos en el marco de la inclusión social. Pero fundamentalmente entendemos que este tipo de encuentros tiene que dejar interrogantes, es decir, abrir el camino y el espacio para la continuidad en el desciframiento de los consensos. Y en ese sentido nos gustaría enumerar algunas de las preguntas que nosotros también nos hacemos sobre la finalidad de estos encuentros. Por ejemplo, ¿qué cuentan los museos hoy? ¿Quiénes los construyeron? Las construcciones, es decir, los relatos que aparecen, ¿a qué obedecen? ¿Cuál es el posicionamiento del coleccionista? Hay colectivos que actualmente no están cabalmente representados en los museos. Las llamadas minorías. Nosotros, por ejemplo, por materia legal, somos responsables de desarrollar un nuevo museo en el Uruguay que la ley de presupuesto del 2010 nos mandata, que es el Museo del Genocidio Armenio. ¿Es solamente para reconocer la minoría que ha inmigrado a nuestro país o es un tema que atraviesa a toda la sociedad? ¿Es el museo del genocidio armenio o es el museo de los genocidios? ¿Es, por lo tanto, la búsqueda de las raíces exclusivamente o cómo se posicionan las oleadas inmigratorias y sus aportes? Para poner un ejemplo simplemente de lo que es las minorías atendidas como propuestas museísticas. Creemos también que todavía en el Uruguay existen algunos museos casi destinados a élites. Es decir, ya no es que no traten las minorías, sino que son minorías las que acceden a él. ¿Cómo vinculamos, por lo tanto, la masificación con la calidad? ¿Cómo se hace esa síntesis? ¿Cómo hacemos para que el museo, sea cual sea su temática, contribuya a la difusión y comprensión pública de los temas relevantes para la vida de las comunidades, de los ciudadanos? Los museos no solamente pueden, por lo tanto, vincularlos con el pasado, sino fundamentalmente el museo como un espacio de la comprensión del presente y la edificación del futuro. Finalmente, queremos señalar el compromiso del señor Ministro de Educación y Cultura y de todo el Ministerio para continuar trabajando en el fortalecimiento institucional de los museos, coordinando acciones con las distintas administraciones y promoviendo la participación de la sociedad civil organizada en estos temas. Tales son, por lo tanto, los objetivos de este encuentro que creemos que nos permita edificar, como señalaba, conductas y estrategias sobre un tema tan importante para las comunidades en nuestro país. Muchas gracias. Simplemente, breves palabras introductorias. Como muchos de los que están acá nos conocemos, están llegando muchos otros compañeros de otros museos de distintos lugares del país también. Al día de ayer, la última vez que nos fijamos, teníamos 220 inscriptos, así que suponemos que eso, digamos, es un número interesante e importante para constituir lo que es este primer foro nacional de museos. Brevemente, una breve historia. Buenos días, nosotros en el marco del proyecto Sistema Nacional de Museos hemos venido realizando encuentros que le llamamos encuentros nacionales con los museos, representantes de los museos de las distintas intendencias. En ese marco se trabajó la ley, los contenidos de la ley, que fue promulgada en diciembre del 2012. Se trabajaron también los contenidos del decreto reglamentario, que está en trámite hoy día dentro del Poder Ejecutivo. También se trabajó todo lo que tiene a ver con el registro de colecciones, la digitalización. Hemos tratado de trabajar cooperativamente, digamos, integrando y formando distintos grupos de trabajo con aquellos que trabajan en distintos museos y en distintas realidades. Tenemos aquí representantes o trabajadores de museos de intendencias, de museos privados, de museos del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Educación y Cultura, de entes autónomos. Tenemos una diversidad museal en nuestro país que pretendimos y realmente se ve representada en este foro. Por ejemplo, acá está ETEL, que como se decía, está en representación de quienes vienen por los museos de las 19 intendencias. ETEL ha estado también desde el principio, como muchos de otros compañeros que están acá en todo este proceso. Y la idea que surgió precisamente en uno de esos encuentros nacionales es comenzar a hacer estos foros nacionales mucho más amplios, de asistencia libre, digamos, donde estén los museos, pero donde también estén aquellas personas que se pueden interesar y aquellos colectivos con los que podemos dialogar sobre los museos. Es así que también, como tenemos talleres de formación, de capacitación en el marco del museo, y hemos pedido la colaboración, y eso quería decirlo especialmente, también agradecer a distintas instituciones que están involucradas, más allá de la Intendencia de Montevideo y del Ministerio de Educación y Cultura, en el desarrollo de este foro. Tenemos, por ejemplo, bueno, quiero mencionar a la Unión Nacional de Ciegos, que está trabajando en proyectos conjuntos con varios museos y ha trabajado con varios museos del país. Su presidente, Gabriel Soto, va a estar participando en una de las mesas redondas. Agradecer a los bomberos también, que van a trabajar el tema de seguridad en museos, en uno de los talleres. A Pronadis, de Mides, que va a trabajar el tema de accesibilidad también, con discapacidad visual, vinculada a museos. A Club de Leones Anfitrión, que va a trabajar todo el tema de primeros auxilios. Y RCP, reanimación cardiopulmonar. Son todos temas que no son accesorios a los museos, que son parte de la vida de los museos. Y eso es lo que queremos también un poco poner en este ámbito. Vamos a trabajar sobre las políticas de museos, tanto las nacionales como las departamentales, sobre la función social de los museos, esa idea de museo y cambio social. ¿Qué quiere decir eso y cómo trabajamos en ese marco? También vamos a trabajar el tema accesibilidad, el tema inclusión. No solo el tema inclusión de personas con discapacidad, sino también podríamos ampliar la idea de inclusión social. Algo que Gómez recién señalaba también, he entendido, bueno, los distintos colectivos, cómo se vinculan con los museos. Quería simplemente realizar esos agradecimientos. También agradecer la presencia de José Donacimiento Junior, que ha sido invitado para participar acá. Él es especialista brasileño, ha sido presidente del IBRAM de Brasil, del programa Ibermuseos. Ha sido un actor fundamental en todo el proceso, en el país hermano, de lo que fue la construcción y el fortalecimiento del campo museístico en ese país, de la política nacional de museos, de la propia creación del IBRAM. Así que también quería agradecer que haya aceptado esa invitación. Y finalmente, bueno, desearnos a todos un buen trabajo. Vamos a realizar una relatoría de todo lo que aquí surja. Hay elementos, por ejemplo, que en la previa que realizamos ayer junto a comunicadores, son creo que elementos también a tomar en cuenta para pensar las políticas que de aquí más deberemos implementar y que puedan ir trascendiendo también perfiles que le den los distintos gobiernos, y las distintas personas que puedan estar al frente ocupando los distintos cargos, y que podamos ir consolidando este camino que hemos iniciado para fortalecer el campo museístico nacional. Simplemente eso y muchas gracias. En este foro nacional, un foro que, como lo decía Javier Royer, es parte de la labor que ustedes mismos hicieron durante mucho tiempo en la elaboración del proyecto de ley, que hoy su reglamentación está a punto de salir para la oficina de presidencia para que haya el decreto reglamentario de la ley. De hecho, esta tarde nos vamos a reunir para ese tema, mientras ustedes van a estar deliberando sobre esto. El reglamento está, digamos, ya terminado. Y yo quería hacer una reflexión. Bueno, creo que el Sistema Nacional de Museos no sólo indica la madurez de lo que son los... el trabajo de ustedes en los museos, sino que es la madurez del país en dos niveles. En un nivel es que no sólo se han hecho esfuerzos, ustedes los hicieron, pero los hizo también las intendencias, y lo hizo, por supuesto, el Gobierno Nacional, por sacar una ley del Sistema Nacional de Museos, sino que además esto se acompaña con el esfuerzo que se hizo desde el Ministerio por impulsar y apoyar la tecnicatura de museología en la Universidad de la República. Con lo cual tenemos dos pasos importantes de profesionalización de quienes trabajan en los museos y un otro paso que es de institucionalización. Y a mí me parece que los grandes avances que hemos hecho en estos últimos años en distintos aspectos de la vida del país, pero en particular en la cultura, tiene que ver con lo que hemos hecho con institucionalización. Institucionalización y transversalización. La cultura atraviesa distintos aspectos. Lo hemos hecho en este gobierno y en gobiernos anteriores. Trabajamos con la Intendente Ana Oliveira cuando estaba en su función anterior en el Mides, porque trabajamos conjuntamente, porque la cultura era transversal al Mides y al Ministerio de Educación y Cultura, pero también lo es al Ministerio de Defensa, porque trabajamos con el Ministerio de Defensa, al Ministerio de Turismo, como a muchos y distintos ámbitos del Ejecutivo y de los gobiernos departamentales y municipales. Esto, para mí, se integra además en algo fundamental que hemos hecho, que tiene que ver con esto de la institucionalización y la profesionalización. Hace poco firmamos las 19 intendencias del país, junto con el Ministerio, una declaración, un acuerdo hacia un Plan Nacional de Cultura, donde nos comprometimos en una serie de principios básicos. Y a ese Plan Nacional de Cultura vamos. El fin de semana pasado hubo unas jornadas nacionales de danza hacia un Plan Nacional de Danza. Ayer convocamos a los músicos a jornadas hacia un Plan Nacional de la Música. Lo mismo lo vamos a hacer con las artes escénicas y demás. Y seguimos trabajando desde hace dos años en la conformación de este Plan Nacional de Cultura para tener una Ley Nacional de Cultura, donde el Sistema Nacional de Museos, la Ley de Seguridad Social del Artista y muchas otras institucionalizaciones que se han hecho a nivel nacional y departamental, van a terminar conjugándose en esto, que me parece que es el gran desafío que a aquellos que nos interesa la cultura sea una cultura institucionalizada, destacada, valorizada y con una dimensión transversal fundamentalmente de inclusión. No es casual que los tres que hablamos hasta ahora nos hayamos referido a planes como los que se conocen con el de Museo Amigo. Es decir, el museo ya no es más un lugar de exclusión, como todas las cosas que hemos venido realizando a nivel departamental como a nivel nacional, la inclusión y el desarrollo cultural y los derechos culturales para todos los uruguayos y las uruguayas es la gran consigna y el gran desafío que tiene este país. Les deseo el mejor de los trabajos y esperemos que en el próximo foro nacional ya tengamos publicada la reglamentación de la ley y hayamos avanzado ampliamente en el Plan Nacional de Cultura. Toda la divulgación que estamos realizando, la visibilidad que le estamos dando a un tema que está enraizado, como decía Oscar, con el rol que tiene el museo adentro y afuera, afuera y adentro, un rol que lo convierte efectivamente, como acá se dijo, en un espacio público, lo público no es solamente lo que pertenece al Estado, creo que los que estamos acá todos los tenemos claros, pero además hay otro tema que está en debate en este año tan particular y a mí me gusta mucho, meter el dedo en el ventilador, por eso digo que esto no iba a ser formal, que es también el haber logrado a partir del sistema el interactuar lo nacional y lo departamental. Y muchas veces, y estos días lo he visto mucho en la prensa, está cuestionado el rol que tenemos los gobiernos departamentales en relación al tema de la cultura. Hay muchos que dicen, pero si las intendencias tienen que dedicarse a lo que se llama el ABC, ¿por qué tanta inversión en cultura? Porque efectivamente todos nosotros invertimos mucho en cultura porque tenemos un rol que es el de promover el ejercicio de derechos y la cultura es un derecho, pero además el ejercicio de ese derecho a la cultura está íntimamente vinculado con la consolidación democrática de nuestro país. Y por lo tanto nosotros cada vez que nos dicen, bueno, ¿y por qué se invierte tanto? O sea, yo siempre pongo un ejemplo que es paradigmático y que los que están acá me van a entender qué significó el año 2002 en este país, qué significó la crisis del 2002. Y en el caso de Montevideo nosotros tomamos una decisión porque hay muchos aspectos de la inversión en la ciudad que no hicimos porque lo derivamos a las políticas sociales porque era el compromiso ético del momento. Pero simultáneamente con eso invertimos 25 millones de dólares en recuperar el Teatro Solís al mismo tiempo porque era, más allá que sea de la Intendencia de Montevideo, en el patrimonio de los uruguayos. Entonces, esa es la concepción con la que uno trabaja y sí, tenemos que ver los gobiernos departamentales en esa cercanía con nuestros ciudadanos en generar y promover el desarrollo cultural de nuestra sociedad. Pero a veces lo que nos pasa y por eso es muy bueno lo del sistema nacional en este caso de museos como en otras cosas de la vida, el lograr el no superponer recursos, el lograr trabajar juntos y promover cosas juntas, el realmente hacernos más eficientes en esos objetivos que nos hemos planteado. Yo asistí en plena semana como cada uno la quiera llamar, no, era el día del 24 de abril, por eso lo asumo como un día feriado porque era el día de los municipios de América, a una actividad que para mí es revolucionaria que fue tener un único laboratorio en el que trabajan juntos y juntas porque la mayoría son mujeres, el Ministerio de Salud Pública, el Hospital Sanidad Militar, el Hospital Policial y la Intendencia de Montevideo. Tenemos un único laboratorio donde nuestros funcionarios trabajan todos juntos para hacer las pruebas citológicas hacia el Papa Nicolau. Eso es el que logremos tener un lugar cedido por el Banco de Previsión Social y que nuestros funcionarios trabajen juntos, eso es optimizar recursos. Bueno, no estamos pretendiendo eso en este caso, digo, también a cada realidad, a cada desarrollo de la reforma del Estado, su propio desarrollo, pero sí que nuestros acervos sean acervos, de verdad, que puedan circular, es decir, que compartamos, que nos capacitemos juntos. Y creo que hay un ejemplo más reciente de un lanzamiento que hicimos juntos el Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia de Montevideo, porque va a estar ubicado en Montevideo este museo, que es el futuro museo del tiempo. En el que justamente todo el proyecto ha sido elaborado en conjunto y simultáneamente va a tener una comisión administradora en el que está representado el Ejecutivo Nacional con diferentes actores del Ejecutivo Nacional, no solamente el Ministerio de Educación y Cultura. Va a estar representada la Universidad de la República y va a estar representada la Intendencia de Montevideo. Eso también es parte de lo que estamos construyendo hoy y debatiendo hoy. Entonces, para complementar los mensajes que se daban desde el Ministerio, decir, bueno, el trabajo en conjunto nos fortalece, es decir, nos muestra con la elaboración de una política que va en la misma dirección, toma y cobra carácter nacional y podemos compartir los recursos que tenemos. yo me sentía muy orgullosa de la inauguración en Paysandú del Florencio Sánchez, es decir, y de haber podido ser partícipes y colaborar a partir de nuestros técnicos en ella. Bueno, eso habla de este tiempo que estamos construyendo. Así que yo nos deseo un muy buen trabajo en estas primeras jornadas. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias.